Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, nosotros acá en la comuna de Florida, muy atentos respecto de lo que ocurrió y lo que seguirá ocurriendo con el caso de la muerte de una joven de 23 años, recordemos Daniela Olate, quien fue asesinada una vez que un sujeto, un hombre, se ofrece a llevarla hacia Concepción durante el último feriado que hubo, ¿verdad? Un día martes. En este mismo sentido se realizó la audiencia de formalización de esta persona, hablamos de finalmente el imputado, quien recordemos es el único imputado, hablamos de José Eduardo Morales Morales, único imputado por este caso, que según dijo la fiscal Carla Hernández, estaría confeso, una confesión que se habría dado una vez que fue detenido y en base a los antecedentes que la fiscalía, la misma fiscal Hernández, comenzó a entregarle respecto de la muerte de esta joven de 23 años. En este mismo sentido había un ambiente que era de recogimiento en las afueras del juzgado de garantía de Florida, sin embargo también de bastante rabia y molestia por parte de personas, de agrupaciones feministas, vecinos, vecinas que llegaron hasta acá para exigir justicia para Daniela Olate. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones que reunimos bien temprano con mujeres principalmente que llegaron acá afuera del juzgado de garantía de Florida, en la plaza de esta comuna para manifestar su molestia. Escuchemos. Al menos yo nunca había visto tanta seguridad para este tipo de situación y encuentro sumamente descabellantes que protejan a este hombre, por no traerlo acá, por dejarlo allá y protegerlo más de lo que protegieron a Daniela. Eso lo encuentro realmente injusto. No debiera haber sido así, debieron haberlo traído acá para que viera la cara y lo están encubriendo. Siento que lo están protegiendo más de lo que debieran haber protegido a Daniela. A Daniela nadie la protegió. Daniela quedó a manos de ese chacal, como dice mi vecino Beto, para que la mataran. Nadie protegió a Daniela. No había locomoción. Entonces ese es un tema bastante grave para nosotros, una situación bastante alarmante porque nosotros tenemos hijos, yo tengo hija y por eso, por mi hija, por todas las niñas estamos acá. Nosotros queremos que a este tipo le den la perpetua, no queremos que lo declare el loco y que después cuatro años y ocho años y el tipo salga libre. Nosotros queremos que se quede ahí, que no se vuelva a hacer daño, porque lo que él le hizo a una niña súper inocente es buena, no tiene nombre. Ese es un chacal y tiene que pagar en la cárcel, y tiene que pagar aquí y tiene que pagar arriba. Nosotros vamos a estar, si hoy día no le dan la perpetua, nos vamos a manifestar hasta que se la den, porque no queremos que él esté suelto. No es lo único porque también llegó otra persona, en este caso un hombre, quien dijo que en algún momento coincidió, de hecho conoció al imputado, conoció a José Morales Morales cuando trabajaron en una empresa de transportes. En ese mismo sentido, él bastante emocionado, dijo que estaba muy dolido también por todo lo que estaba pasando y el sufrimiento de la familia. Escuchemos lo que dijo también este hombre que se sumó a las manifestaciones acá en las afueras del Juzgado de Garantía de Florida. Yo conozco a la mamá, a los papás de Daniela por mucho tiempo. Trabajé en la ruta, en los buses, y tuve la mala suerte de conocer a este tipo psicópata. Trabajé con él y me duele mucho lo que pasó, por eso estoy acá apoyando a la familia, apoyando todo lo que está pasando. Tengo mucho dolor porque estaba viendo a la audiencia por Zoom, porque el abogado defensor está pidiendo prisión, como se dice, en la casa, total. ¿Cómo puede ser esto que un abogado pueda prestarse para estas cosas, sabiendo que está todo evidente lo que se hizo? Mucho dolor, amigo, porque yo soy padre también de dos niñas y soy un floridano y conozco todas las familias de acá de Florida, porque trabajo en un Uber y por eso estoy apoyando acá. Respecto de lo que ocurrió primordialmente en la audiencia, la magistrada decidió dejar en prisión preventiva a este hombre debido a la gravedad de los delitos que le fueron formalizados, en este caso, femicidio no íntimo, y quedará a la espera de la investigación de la indagatoria, además detalles que se puedan recabar respecto de si existió o no algún tipo de agresión sexual en contra de la joven. Pero también quiero que pasemos a revisar de inmediato las declaraciones de la fiscal Carla Hernández, quien entrega algunos antecedentes, principalmente de la vida de Daniela Olate, de lo que estaba haciendo, ella se había titulado recién, también tenía toda una vida por delante, dijo la fiscal, al margen de que también señaló que la persona que está imputada también había confesado este delito a medida que se le iban entregando antecedentes. Escuchemos lo que dijo la fiscal Carla Hernández en medio de la audiencia, donde al menos la fiscalía participó de manera telemática. Retoma la ruta N48 cercana a la casa de los abuelos para esperar locomoción colectiva y volver a su casa, porque incluso se había comprometido con su hermana menor a llegar temprano ese día. Pues bien, llega al paradero, tal como se ha dicho en la formalización, que está en el sector Los Álamos de la comuna de Florida, y ahí espera, como podría haber ocurrido con cualquiera de nosotros, que pase un bus que la traslade desde Florida a Concepción para volver a su hogar. Estando en ese paradero, a las 12.16 minutos del día 16 de julio, su hermana le pregunta si ya está todo hecho y si viene de vuelta. Y Daniela le dice, sí, ya voy de vuelta. Un caballero se ofreció a llevarme. Claro, también se refirió a esta situación en medio de la audiencia el defensor, el defensor Eduardo Cruz, el defensor de José Eduardo Morales Morales, quien aludió también a lo que ha colaborado él con la investigación. Según dijo, él accedió a que efectivamente su auto fuera revisado, accedió a que también le revisaran los teléfonos, por ejemplo, por eso habló él de colaboración. También habló en la declaración que entregó en medio del estrado que tiene que ver con que no habría sido este un acto planificado. Escuchemos también lo que dijo él, el defensor Eduardo Cruz. Premeditación, planificación. Nuestro representado venía de su trabajo a una hora más temprano que lo habitual. Se dirigía a su domicilio. Desconocemos las razones de fondo, pero él se detuvo, da la vuelta, toma a la víctima, y ocurre lo que ya ha mencionado el Ministerio Público. Pero no había una planificación seria. No había una premeditación. Fue una situación espontánea, momentánea. Veo una situación y lamentablemente actúa. Según lo planteado por el Ministerio Público. Por lo tanto, obrar con premeditación conocida, a lo menos en nuestro concepto, como agravante no concurre. Bueno, parte entonces de las declaraciones que fuimos conociendo de los intervinientes en esta causa, claro, por la parte de la Fiscalía, así como también de la Defensoría Penal Pública. Pero también hay reacciones a esta prisión preventiva que se decreta por este caso. Pudimos conversar con la Ceremi de la Mujer, Camila Contreras, quien mostró su conformidad respecto de lo que estaba ocurriendo, pero también se refirió a otras diligencias que todavía siguen pendientes que eventualmente podrían corroborar o descartar si existió o no algún delito de connotación sexual. Se refirió también a la situación de género que involucra a este delito y también a este imputado por este femicidio no íntimo. Escuchemos lo que dijo la Ceremi de la Mujer, Camila Contreras. Estamos, por supuesto, conformes respecto a lo que dictaminó la jueza. Sabemos que esta persona imputada por la gravedad del delito, de este crimen, es un peligro para la sociedad. Por supuesto, tiene que tener prisión preventiva tanto para mantener la tranquilidad de los vecinos y vecinas de Florida y Concepción, quienes, por supuesto, tienen temor, el riesgo de su vida fue un homicidio bastante, un femicidio bastante doloroso. Por otro lado, para cautelar que no se intervenga en la investigación, que sigue en curso. Hay pericias pendientes también, por supuesto. Y por otro lado, también afirmar que esto efectivamente es un femicidio. Hay características de género que tiene este crimen. Estamos hablando de una mujer, Daniela Olate, joven, por supuesto, diferente a este imputado, más pequeña. Estuvo en una situación de indefensión total frente a su agresor. Y por tanto, hablamos de un delito que tiene características de género y que podríamos hablar como femicidio. Y no solamente la palabra, sino decir que buscamos las penas más altas en este sentido. Por eso se sostiene la tesis del femicidio. Y para ello también nosotros prestamos colaboración, asesoría jurídica a la familia, la querella como ministerio, para poder tener toda la perspectiva de género que requieren las diligencias de este caso para poder afirmar esta tesis y que se pueda condenar al imputado por femicidio. El alcalde de la comuna de Florida también se refirió una vez conocido esta resolución de la justicia del juzgado de garantía de Florida de dejar en prisión preventiva a esta persona. Conversamos con el alcalde Eduardo Montero, quien también manifestó su conformidad. Y él espera también que esta investigación se lleve adelante con celeridad, pero a la vez donde se pueda recabar de buena manera todos los antecedentes para luego llegar a la etapa de juicio oral. Escuchemos lo que dijo también el alcalde de Florida. Estamos bastante conformes dentro de estos cuatro meses de investigación que se tienen que realizar para después, en este caso, hacer la formalización correspondiente. Va a servir bastante para sumar todas las pruebas, en este caso, necesarias que puedan llegar, que están pendientes, y hacer una investigación más profunda de si hay algo más en relación a lo que acaba de suceder en nuestra comuna, en el caso de Daniela me refiero. Y esperamos en este caso que se complemente con toda la información necesaria para poder tener el juicio final y que, como bien lo han señalado mucho, que caiga todo el peso de la ley, en este caso, sobre esta persona que cometió este delito. Bueno, parte entonces de los antecedentes que se expusieron en esta audiencia de formalización, dentro de ellos, por ejemplo, algunos escabrosos, como por ejemplo que la mujer, la joven, recibió siete heridas cortopunzantes por parte de su agresor y que terminó la vida de ella cuando recibió algunas de estas estocadas directamente en el corazón. Algunos de los antecedentes, ¿verdad?, que se fueron conociendo en esta audiencia de formalización y que, por supuesto, entraremos con más detalle en ellas en las siguientes ediciones de noticias. Informó Sebastián Sánchez en las imágenes, Oscar Valenzuela para Noticias, Canal 9, Viva Video Televisión.